...justamente por la calle Victoria, esto en pleno corazón de Saltillo. Subieron a través de las redes sociales estas imágenes que usted está viendo en pantalla en las que presuntamente se puede ver a un hombre en situación de indigencia supuestamente masturbándose en la vía pública mientras se encontraba tapado con esta sábana. Ante esta denuncia pública, los usuarios hicieron un llamado a las autoridades para evitar que este tipo de situaciones se presenten ahí, en pleno corazón de la ciudad, que si bien ya eran altas horas de la noche, pues no deja de ser un sitio público para estas cuestiones, estas situaciones que pueden resultar incómodas, bastante incómodas, bochornosas incluso.